Música Nosotros somos el elenco de Grupo Recovecos, Grupo Teatral Independiente Recovecos y estamos haciendo funciones de la obra Piel de Chancho, Cotillón entre Mujeres, del autor José María Muscari. Estamos con el Grupo Recoveco presentando ya la quinta función de Piel de Chancho. Estamos todos los sábados de octubre, sábado 11, 18 y 25, a las 22 horas, en el Círculo de la Prensa Mendoza 240. Piel de Chancho es una obra que si bien trata temáticas bastante complejas de la perspectiva de la mujer, hay un triángulo de una abuela, una madre, una hija. Dentro de esa perspectiva y de eso hay juego, hay una diversión, hay un movimiento, hay danza, hay música. Creemos que la gente debería venir a verlo porque es una comedia que a través de un humor irónico y ácido reflexiona sobre una problemática muy actual y da un punto de vista ácido sobre la familia argentina y sobre los roles que se le establecen a las mujeres socialmente. Y bueno, se torna bastante divertida y bastante amena, pero con una temática un poco cruda, dura, sobre familias disfuncionales. Hicimos inclusive una bajada de la obra de Muscari, que tiene una dramaturgia que está muy situada en todo lo que tiene que ver con Buenos Aires. Hicimos una bajada muy al norte argentino, a Tucumán, y incluso se agregó un personaje que es el de la FATI, que tiene que ver con ese contexto, Tucumán y piel de chancho en Tucumán. Una madre, abuela en realidad que no quiere aceptar el paso del tiempo, una madre que quiere salvar a su hija, pero a su vez tiene algunos problemitas de adicciones y no quiere revelar su verdadera identidad sexual, una hija que tiene problemas y enfermedades de tipo alimentarias, y una trans que busca ser aceptada por la familia para poder sentirse segura socialmente. Bueno, esta es una obra que está muy bueno invitar a la gente que venga, porque creo que pasa un buen momento, divertido. Es una buena oportunidad para venir a divertirse un rato al teatro y, bueno, ver un poco de la vida, ¿no? Hasta ahora viene funcionando muy bien, y bueno, esperamos que siga los próximos sábados del mes de octubre, y esperamos que los del mes de noviembre. El día 18 y 25 de octubre, sábados, nos van a encontrar acá en el Círculo de la Prensa, Mendoza 240, a las 22 horas en el Círculo de la Prensa, y los esperamos. Con piel de chancho, cotillón entre mujeres.